¡Hola! Esta semana no traigo ninguna receta, pero os voy a enseñar cómo congelar pimientos verdes o rojos. Si quieres saber cómo lo hago, quédate a verlo. Lo primero que hay que hacer, ya sean pimientos verdes o rojos, es lavarlos muy bien. Una vez que estén bien lavados los dejaremos secar o los secaremos con un trapo, porque si está seco, evitaremos la formación de escarcha y que se peguen entre sí. Una vez listo, cogeremos el pimiento y le quitamos la cabeza, el palito, el tronquito, como lo llaméis. Y dependiendo de cómo queráis los trozos, lo abriremos de una forma o de otra. Pero lo importante es quitarle bien todas las pepitas que tenga dentro. Una vez que esté sin pepitas, lo empezaremos a cortar. Yo lo he cortado por la mitad, para luego cortarlo todo a tiras. O si queréis, podéis cortarlo a cuadraditos. O incluso una vez que le habéis quitado el rabito, podéis empezar a cortarlo a rodajas en vez de cortarlo por la mitad. Eso ya va a la elección de cada uno. Incluso se pueden congelar trozos más grandes, como vosotros veáis. Una vez todo cortado, lo meteremos en bolsas o en algún recipiente. Todo depende del espacio de almacenaje que tengáis en vuestro congelador. Puedes usar este tipo de bolsas, o las que vienen ya con cierre. Yo lo que hago es que una vez que voy a cerrar la bolsa, intento quitarle el máximo de aire de dentro, para que así ocupe menos espacio. Y listo, ya tendremos el pimiento rojo preparado para congelar. Ahora haremos lo mismo con el verde. Una vez bien lavado y secado, le quitaremos el rabito, las pepitas de dentro y lo cortaremos de la forma que más nos guste. Este proceso de congelar, va muy bien para cuando tenéis mucha cantidad de pimientos y no queréis que se estropeen. O para tener siempre pimientos en casa, ya que una vez que están congelados, los puedes usar para comértelos en crudo o para cocinarlos. Si los vas a cocinar, no hace falta que los descongeles, los metes directamente en la sartén, en la olla o donde los vayas a cocinar. Y si te los vas a comer en crudo, los dejas descongelar a temperatura ambiente y listo. Una vez descongelados, el sabor será el mismo, lo único que si los queréis para tomar en crudo, la textura habrá cambiado. Pero para hacer gazpachos, vinagretas, va perfecto. Ahora los metemos en la bolsa, quitamos el aire de la bolsa y listo. Ya tenemos los pimientos listos para congelar. De esta forma siempre tendremos pimientos y así nos aseguramos de que no se nos estropeen la nevera. Si te ha gustado, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Y nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva receta.